Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya vimos la relajación como primer paso, junto a un lado a la respiración. La respiración es algo muy importante, ya lo veremos en otra clase aparte, pero por el momento vimos la relajación, pero siempre debe ir a un lado, la relajación con la respiración. Bueno, en esta tercera clase ya vimos en la otra clase también las dimensiones, 12 dimensiones, 24 dimensiones para ejecutar nuestros pasos o técnicas, más bien. Vamos a ver 24 o 25 técnicas, vimos 24 dimensiones, vamos a ver 25 técnicas en ciclos de 5, ¿sí? La primera es como el temperamento, ligado, ligado, o sea, únicamente lo vas a manejar como ligado, ¿sí? Ligado para la derecha, ligado arriba, izquierda ligado, regresamos ligado, derecha al centro, ligado, derecha arriba, ligado, derecha abajo, ligando, regresamos ligando, como el temperamento, al frente como tocaba la otra, regresamos arriba, ¿sí? Ahora vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, vamos medio vuelta, ligamos, regresamos con temperamento, al frente ligando, como un paso simplemente, arriba. Ahora vamos a la diagonal, frente abajo, al lado, regresamos, al frente, y arriba, ligando, o sea, temperamento es como si tocáramos una tecla, vamos directo, sin dar mucha vuelta, diagonal derecha, vamos a ver diagonal al frente, y arriba, diagonal arriba, ahora diagonal atrás, pasamos de camino, al frente, y arriba, diagonal atrás, pasamos, con un paso simplemente, arriba, al frente abajo, al centro abajo, al centro, al centro, al centro, al centro arriba, ¿sí? Bueno, la segunda técnica es de los giros, ¿sí? Podemos dar un giro, dos giros, tres giros, ahorita en primer momento vamos a hacerlo de forma muy sencilla, giramos, hacia la derecha, regresamos, ¿sí? Ahora hacia el frente, vamos a ver si aquí, aquí queda más fuerza, estamos en el centro, giramos, y regresamos, siempre para abajo, luego al frente, girando, y regresamos, ¿sí? arriba, giramos, y regresamos, ¿sí? Ahora hacia la izquierda abajo, vamos aquí, giramos, y regresamos, ¿sí? y regresamos, y regresamos, ahora arriba, puede ser, aquí no puede ser por el frente, o por atrás, no solo por el frente, sí, vamos a hacerlo por atrás, bueno, y eso es lo que es hacia arriba, ahora hacia el frente, vamos hacia el frente, giramos, giramos, y regresamos, esto es por abajo, ¿sí? Por abajo, puede ser por las piernas que estamos en amplificando, simplemente así de forma muy sencilla, hacia el frente, giramos, 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 y regresamos, y regresamos, vamos a hacerlo por la pierna izquierda, arriba, arriba, giramos por la derecha, regresamos, y regresamos, vamos con la izquierda, vamos a giramos, vamos a girar por la izquierda, ¿sí? Bueno, son unos kilos, repito que pueden ser uno o dos kilos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es importante ponerle un número, pues bueno, vuelvemos, vuelvemos, vuelvemos a parte, al centro, por ejemplo, estamos abajo, pues ya está al centro, únicamente giramos, y volvemos, vamos, y volvemos por la derecha, por la izquierda, ¿sí? Al frente, estamos al frente, ¿sí? Giramos, regresamos, como en un impulso puede ser por izquierda y regresamos bueno ahora vamos hacia atrás hacia atrás pues este vamos a hacerlo con la derecha en diagonal bueno, perdón, hacia atrás nada más hacia atrás pero bueno entonces estamos, supongamos que estamos por aquí pasamos en el centro pasamos hacia atrás giramos hacia atrás igual regresamos y regresamos ¿si? bueno voy a hacer de lado este ejemplo de hacia atrás para que se vea más claro voy a hacerlo ahora hacia enfrente la posición hacia enfrente con la pierna izquierda estoy en el centro hacia abajo giro hacia abajo regreso regreso ¿si? vamos a hacerlo con la gana con la pierna derecha estamos en el centro estamos en el centro hacia atrás abajo vamos giramos hacia abajo regresamos y regresamos ¿si? bueno esa es la cuestión de los giros por ejemplo si queremos dos giros al frente a la derecha pasamos en el centro uno dos regresamos uno dos si queremos un giro únicamente al centro en el frente uno ahí está regresamos uno si queremos dos nos hacemos un impulso uno dos derecha uno dos ¿si? bueno también la posición de los brazos y las piernas es importante por ejemplo por ejemplo en la posición del centro arriba vamos a hacer un giro a la derecha ¿si? y lo regresamos un giro a la izquierda y lo regresamos ¿si? yo lo digo que tenemos al frente un giro y lo regresamos ¿si? bueno vamos a ver únicamente esas dos técnicas la de ya vemos la de temperamento con la primera con un simple paso derecha izquierda adelante atrás y ahora y ahora ¿si? quizá el número también es importante por ejemplo en la primera técnica que es de legato si hacemos uno dos uno dos adelante uno dos atrás uno dos abajo uno dos ¿está bien? uno dos hacia una 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 izquierda abajo izquierda abajo izquierda arriba lo único diferente es simplemente del número uno 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 Un, uno, 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 uno.. ... dos. Un, dos Un, dos.. Un, dos Un, dos y uno, dos Un, dos, uno, una y dos Vamos, algo Un, dos y uno, dos y dos ¿si? igual con los kilos va a ser únicamente con un pino y uno y uno y uno y uno ¿si? vamos a girar por adelante o por atrás va a ser únicamente girando hacia adelante uno hacia adelante uno ¿si? regresamos uno regresamos y uno hacia atrás ¿si? uno de la mano arriba 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 uno de la mano atrás izquierda ¿si? ahora diagonal abajo uno uno abajo diagonal izquierda luego diagonal abajo ¿si? vamos a girar esas dos técnicas la de giro que también puede ser únicamente con un miembro ¿si? bueno los llamados mudras que son de las manos bueno muchos hacen la alusión por ejemplo saludo del paso invalenciado o otros mudras ¿no? la victoria pero más bien vamos a ver todos los distintos uno de la vez y aunados al ritmo ¿si? ahora es uno 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 ¿si? pero bueno por mientras que quede claro el legato como un paso y el giro ¿si? ¿si? y utilizarnos después de todo el cuerpo son estas dos primeras técnicas vamos a ver a continuación otra saludos